Bueno, para este festival, 54º Festival Folclórico del Sur del Tolima, tenemos unas expectativas muy buenas, porque nosotras como candidatas vamos a hacer que el reinado sea uno de los mejores, que las personas también estén llenas de paz, armonía, tolerancia y respeto en los hogares y en cualquier lugar donde se encuentren también, que nos acompañen a todas nosotras en los actos culturales. Es la primera vez que el comercio y el cruce tiene candidata, ¿no? No, ya dos veces ha tenido, sí señor. ¿Qué se siente representar un sector como este, tan importante para el desarrollo del municipio? Muy bueno, porque nos apoyan demasiado, a mí me han apoyado mucho, han estado conmigo y me han colaborado harto. ¿El propósito? Bueno, el propósito para este año, claro que es ser la próxima señorita Purificación y llegar bien lejos y resaltando nuestro folclor de nuestro municipio. ¿Mensaje para todos los televidentes? Bueno, que en esta Navidad y en este nuevo año, que la pasen muy bien con sus hogares y todas sus familias. Muchos besos. Bien.